1, 2, 3, 4... Música Empezamos ya con música, con batucada brasilera, también hacemos la morgue uruguaya, hacemos la muestra estática, y bueno, hay obras de los alumnos de primero, tercer año, y del resto de los chicos del ciclo orientado. Y bueno, es el primer día, el día es muy emocionante, porque bueno, empezamos esta semana, que se hace un poco larga, porque incluye el fin de semana que viene también. Tenemos el martes y miércoles teatro, que participan los chicos de cuarto a sexto año, también el día jueves y más, que es un proyecto de los tres quinto años, y el día viernes, largamos nuevamente con Vaivén, viernes, sábado y domingo. Lo que vamos a esperar hoy, el día lunes, en la escuela, es la batucada brasilera, que participan 110 chicos, más o menos. Hay una cantidad de alumnos que han trabajado durante el año, y bueno, vamos a escucharlos hoy, a ver cómo sale. Estamos en la Semana de las Artes, todos están invitados al colegio, en toda la semana hay una muestra, y en los fines de semana está lo que es el Vaivén, o el Verse Cuerpo también, que es una muestra mucho más estructurada, en la que nosotros armamos toda una función, para mostrarle a la gente todo lo que trabajamos corporalmente todo el año. Bueno, Semana Arte está abierto para todos. Está abierto para todos, y cualquiera es bienvenido, se pueden acercar por la escuela a mirar, y si quieren entradas para lo que es el Verse Cuerpo, que es viernes, sábado y domingo, que ya queda este viernes, sábado y domingo nada más, pueden acercarse y pedir sus entradas.